Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 35 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 12 con 38 minutos, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Por lo cual, les solicito a mi compañera, la regidora Mireya, nos apoye con la lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadana Ramón González González. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Seis de siete. Muy bien, existiendo coro, se declara abierta de esta comisión y válidos los acuerdos que en ella tomemos. Por lo cual, les solicito, por favor, la lectura del orden del día. Con su permiso. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio D.A.C. 0238-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia de la Mora, directora de Arte y Cultura, solicita lo siguiente. Punto número uno, aprobación del presupuesto que conlleva la presentación gratuita sugerida por el comité de apoyo a artistas tepatitlenses del ballet folclórico Huecollo, ofreciéndoles únicamente una cena que se llevará a cabo en Casa de la Cultura el día 18 de mayo del presente. Punto número dos, aprobación de la presentación de la obra de teatro La Madre Perfecta, que presenta el grupo de teatro UAG el día 11 de mayo en la Casa de la Cultura a las 19 horas, considerando que solamente se les proporcionará el traslado y alimentos, mismo que podrá llegar a costar hasta 20 mil pesos. Punto número tres, aprobación del presupuesto para la presentación del libro Entre la Cruz y el Fusil, que se llevará a cabo en el Museo Municipal el día 15 de junio a las 12 horas y que podrá tener un costo de hasta 3 mil 500 pesos, ya que se requiere un servicio de catering para los asistentes. Punto número tres, cuatro, contratación de un artista para suplir a la banda sinfónica municipal el 30 de mayo del presente en la tradicional serenata que se lleva a cabo en el kiosco de la ciudad, debido a que la banda se presentará en el desfile inaugural de Pegueros. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguna observación o comentario en el orden del día? Muy bien, si están de acuerdo con autorizar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Le doy la bienvenida a la directora, a la maestra Leti. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Seguimos con el punto número tres de nuestro orden del día, por favor. Punto número tres, mediante el oficio D.A.C. 0238-2024-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia de la Mora, directora de Arte y Cultura, donde solicita lo siguiente. Uno, aprobación del presupuesto que conlleva la presentación gratuita sugerida por el Comité de Apoyos a Artistas Tepatitlenses de Ballet Folclórico Huevo Coyol, ofreciéndoles únicamente una cena y que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura el día 18 de mayo del presente. Dos, aprobación de la presentación de la obra de teatro La Madre Perfecta, que presenta el Grupo de Teatro UAG, el día 11 de mayo en la Casa de la Cultura a las 19 horas, considerando que solamente se les proporcionará el traslado y alimento mismos que podrán llegar a costar hasta 20 mil pesos. Tres, aprobación del presupuesto para la presentación del libro entre la cruz y el fusil que se llevará a cabo en el Museo Municipal el día 15 de junio a las 12 y que podrá tener un costo de hasta 3 mil 500, ya que se requiere un servicio de catering para los asistentes. Cuatro, contratación de un artista para suplirla a la banda sonfónica municipal el 30 de mayo del presente, en la tradicional serenata que se lleva a cabo en el kiosco de la ciudad, debido a que la banda se presentará en el desfile inaugural de Pegueros. Gracias, pues como ya lo escuchamos, este oficio viene redactado por la maestra Carmen Leticia de la Mora, donde en el inciso A se nos pide la autorización para pagarles lo que ofrecerles una cena al ballet folclórico o el coño, el día 10, para que una presentación que realizarán el día 18 de mayo. El inciso B es para pagar el traslado y los alimentos para la presentación de la obra de Teatro de la Madre Perfecta en el marco del 10 de mayo, 10 de la Madre. En el inciso C es la aprobación del presupuesto para el catering de 3 mil 500 pesos para la presentación del libro Entre la Cruz y el Fusil. Y el inciso C es para la contratación de algún artista a suplir a la banda, ya que la banda nos acompañará en la delegación de Pegueros para el desfile inaugural. Aquí sería la cantidad de hasta 8 mil pesos masiva. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario sobre los puntos antes expuestos. Es que vienen en un solo oficio. Adelante. Adelante, Rebe. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Sí, de hecho, esa sería mi primera solicitud. Si bien nos hacen llegar los cuatro temas o asuntos en un mismo oficio, solicitaría que los acuerdos salgan por separado para votarlos individualmente. Y, bueno, tal lo comentamos en la previa antes de esta comisión, solicitaría que se agreguen datos faltantes. Por ejemplo, en el inciso A, que es hasta 6 mil pesos para 40 personas. En el inciso B, que se establezca que el traslado y el alimento es para 15 personas. En el inciso D, pues que es hasta 8 mil pesos, con el objetivo de que este artista que se vaya a contratar, la contratación sea por mínimo dos horas para suplir a la banda municipal. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o observación? Muy bien, entonces, este sería… le solicitamos, maestra, por favor, que nos haga llegar un oficio por cada inciso para que pueda salir el acuerdo de… Pues sí, nada más que para poder sacar el acuerdo, que ya quede cada inciso con su acuerdo correspondiente. Y ahorita lo votaríamos de forma individual, nada más para poderle hacer entrega del acuerdo a la Dirección de Cultura, nada más que se venga el oficio a cada inciso. Entonces, si lo ven a bien, lo voy a manejar por incisos, por dar formalidad, como está el orden del día, y posteriormente ya la redacción quedaría de acuerdo al formato o al número del oficio. Quien esté a favor de autorizar el inciso A, con las aclaraciones y adecuaciones que ya mencionó nuestra compañera Rebeca, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, gracias. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto sería el inciso B, que es para la presentación de la obra de teatro, mencionando que es para hasta 20 mil pesos para 15 personas. Quien esté a favor de este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. El inciso C es para el catering de 3 mil 500 pesos, para hasta 50 personas, y es para la presentación del libro Entre la Cruz y el Fusil. Quien esté de acuerdo a este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Y el último inciso sería el inciso D, que es la contratación de un artista para suplir a la banda sinfónica el día 30 de mayo. Quien esté de acuerdo a la cantidad de 8 mil pesos, más IVA que cubra dos horas. Quien esté a favor de este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Pero con las condiciones que... Sí, las acabo de leer, regidor, de hecho. Muy bien, gracias. Continuamos con el siguiente... Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, por favor. Punto número 4, puntos varios. Muy bien. De mi parte no tengo ningún punto vario. No sé si alguien tenga algún punto vario para tratar a la comisión. Adelante. Sí, gracias, presidente. Bueno, pero nada más, como lo comenté hace un ratito, sobre las obras de arte que están por la calle Hidalgo, que se están desbaratando. La semana pasada vimos que se le cayó ya la radio a Sonora. Las colombinas que están a un lado del santuario ya no tienen pico, ya no tienen cola, no tienen ojos. La escultura de un catrín que está en frente del museo. El pie está encrenado, ya no lo tiene, ya lo ponieron, pues. Entonces, todo ese tipo de obras están deteriorando, ya están deterioradas. O se autoriza que se quiten ya de la calle porque da un mal aspecto, o se asigne un recurso para que los artistas nuevamente le den una realidad a las obras porque dan mal aspectos. La verdad, están llenas de polilla algunas, otras están súper deterioradas. Creo que a veces ponen el tiburón o está ahí en la plaza, ya no lo he visto. Entonces, también ese tipo de obras se ve que está artesano, está comentando. Entonces, que se haga algo con respecto a esas obras. Muy bien, gracias, compañero. Regidor, pues igual, maestra, solicitarle por favor checar nada más qué podemos hacer sin mantenimiento, se puede restaurar algo, y pues presentarnos algún tipo de proyecto para que podamos apoyar y brindarle. Si lo ven a bien, darle el uso de la voz a la maestra, a favor de manifestarlo levantando su mano. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes a todos. Ciertamente, estamos trabajando en el tema de las esculturas. La escultura que se retiró fue en base a un dictamen que se le solicitó a Protección Civil, el cual salió desfavorable para que la escultura permanezca en la vía pública, así que se retiró en base a ese dictamen. Ahorita se envió el pasado viernes a Patrimonio un oficio en el cual se le solicita su autorización para dar de baja la escultura que menciona que está rota porque no tiene reparación ya. Y en cuanto al resto de las obras, hemos estado buscando, tratando de contactar a los autores para ver su posibilidad, su disposición de darles mantenimiento, ya que es su obra. En caso de no tener respuesta, se vería con restauradores ver qué se puede hacer y una vez teniendo un presupuesto, presentárselos a ustedes para que ustedes sean quienes valoren si se restauren o se retiran de la vía pública. Gracias, maestra. ¿Algún comentario? Bueno, igual nada más me gustaría, maestra, si nos puede compartir algún informe de toda esta relación que nos comenta, posterior a que le digan si se puede restaurar, no se puede restaurar, si ya platicó con alguien y todo esto. Sí, con gusto. A más tardar en un mes tienen el informe. Gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros? Muy bien. No habiendo otro punto, varios que tratar, nos vamos al siguiente punto, por favor. Punto número cinco, clausura. Siendo las doce con cincuenta y un minutos, damos por terminada la sesión número treinta y cinco de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, que pasen excelente tarde. Gracias. Gracias.